Es momento de iniciar el retro. ¿En momento? En momento. Ok. De iniciar el retro. ¿Para ustedes los números son importantes? Sí. ¿Sí? ¿Representan algo especial? Sí. O sea, si el 1 o cada quien tiene su número favorito. ¿Alguien tiene número favorito? Sí, sí, sí. ¿Cuál es el tuyo, Vero? El mío es el 3. ¿El 3 de Kairi? El 5. El 5. ¿Isra? El 3. Ah, ¿es el mismo favorito que Vero? Sí, de hecho, alguna vez tuvimos que cambiar el número en las playeras. Ah, cierto. Porque tú eras el 3. Y luego Isra aquí hizo el 13. Bueno, él decidió que iba a cambiar el 13. De manera caballerosa dijo que con el 3, a mí me gusta más el 13. Dijo, pues ya qué. Bueno, pero nada es cierto. Y ya se... Es un número que casi nadie quiere. Ni los elevadores. Ni los elevadores, exacto. Hay algunos edificios en el mundo donde el piso 13 no existe. En tu caso, Armando, ¿cuál es tu favorito? El 7. El 7. ¿Alguna situación especial por la que sean esos números? No, eh. No, yo por ejemplo, no. Pues no sé, como que siento que a veces me da suerte el 7. A mí nunca me ha dado suerte el 5. Pero entonces, ¿por qué es tu favorito? O sea, ¿por qué te gusta el 5? ¿Por qué refiere a la fecha de mi hijo? Ok. ¿Por qué? ¿De nacimiento de su hijo? Ajá. O sea, se lo puntualizan. Sí, sí, sí. El mes... En que nació tu hijo. Que nació mi hijo, que nací yo. También mi mamá. O sea, es como que siempre el 5 es... El 5 te ha acompañado. Y yo, cuando conocí a Kairi, en su placa, era 666. Sí. Del vehículo. Dijo, ay, es un... ¿Y por qué crees que te enamoré? Sí, eras Satán. Bueno, hablo de los números, porque al final, para... Hay personas que sí es muy importante, ¿no? El tema de los números. Hay quien sí cree o piensa o está verdaderamente convencida de que ciertas situaciones se modifican a partir de lo que sucede precisamente con un número. Y bueno, hay muchas canciones que hemos escuchado a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, que refieren a números, o en algunos casos, digamos, más específicos, a cantidades, ¿no? O números variaditos. O sea, tenemos desde el 1 hasta el millón. Ah, ¿tú no nos dijiste qué número te gusta? El... Mira, yo no tengo así un 1 especial, que te diga yo, ay, ese es el número, ¿no? De repente, en asuntos futboleros y por calidad, pues, le toca a uno el 10. Ni toca. Pero, pues, nada más, ¿no? Ajá. Pero así que te diga yo, tengo un número favorito especial que quiero porque... no. Por ejemplo, Zague, decían de Luis Roberto Alves Zague, que su número favorito era el 17. El de Carlos Hermosillo, que jugó con el América, y luego con Cruz Azul, también se hablaba de que su favorito era el 27, que incluso ellos pedían hasta el lugar de estacionamiento, tenía que ser ese número, ¿no? El 17, el 25, el número en su playera. Mira, Chicharito, Chicharito Junior. El 14. El 14. También, su papá, ¿quién Puebla jugaba con el 14? El Chicharito, Javier Hernández, el Chicharito con el 14, exactamente. Michael Jordan, ¿cuál era su número? El 33. El 33. Aunque luego jugó con otro, ¿no? Con el 24. Y ya, es todo lo que tienes que comentarme, muchas gracias. Oh, bueno, me preguntaste el número, ¿no? Pues estoy diciendo que ese. Pues sí, pero pensé que íbamos a generar una conversación, no que me ibas a contestar así. Bueno, ya. ¿Sabes qué? Bueno, ya. Ya, ok. Bueno, algunas canciones que tienen que ver con números. Este no sé si lo hayas aplicado, Isra, pero así para como eres de Curzi, yo creo que sí. Sí, fue el primero que pensé exactamente. Sí, pues yo sabía. Sí. Te conozco tanto. Uno entre mil. Y yo no firme, nada que... Uno entre mil. Yo triunfaré. El asunto es que va como en el 500, creo. Sí, bueno, pues ahí está. Uno entre mil. Esta bella canción, ¿de qué año será? ¿Estás ochentera? Sí, es de 1988. O sea, ¿la dedicaste en el año que salió? ¿Por eso te acuerdas? No, porque lo estoy viendo acá en... Porque es un memoria. En mi computadora. Bueno, en mi computadora, sí. Estoy en el año de 1988, del álbum que le dio el mismo nombre, ¿no? Uno entre mil. Y donde Mijares sacaba un traje, le llamaban torero, porque era un saco corto. Hablando de cintura, llegaban hasta la cintura, ahí estaba una botonadora. Y un poco abombado de la parte de los bíceps y entubado en el tobillo. Ese era el traje de Mijares. Con una camisa cuello Mao. Y seguro lo llegaste a usar alguna vez. Ah, por supuesto, sí. Sí, sí. Pero tú vas a decir por qué. Porque cuando, en ese año, una de mis hermanas se casó, mi hermana Lulu. Y mi papá me dijo, pues, ¿qué traje quieres? Yo no quería un traje. Además, me dijo, ah, mira, me gusta ese. Yo quiero uno como lo que sacan los Yonix. Sí, pues, con un traje. Nada, nada aquí. Platicando. Que tú querías uno como el que sacan los Yonix. Sí, ya vi. ¿Los qué? ¿Los Yonix? Los Yonix. Los Yonix. No, no, no. No, era de Mijares. Era de tu Jares. Bueno, a ver si puede ser. Un azul brillante, así como el de Los Ángeles, azul. Ah, ese es bonito, ¿no? También aplica. Sí, también aplica. También. Oye, hay que hacer una fiesta y vamos como los de la Sonora Santanera. A mí nada más me falta el saco porque el pantalón ya lo tengo. Y el mechón. Ándale. Ahí les va otro de números. A ver. ¿Se acuerdan de esta canción? Sí. ¿Qué es de esas canciones que te dan? Símbolo, ¿no? Ajá, el símbolo. Que te dan todas las indicaciones de lo que tienes que hacer. No hay pierde, no hay pierde con esto. ¿Sí lo escuchan, amiguitos? Sí. Y te decía uno, dos, tres. Bueno, no, decía un, dos, tres. Todos para abajo, todos para arriba. ¿No? Te va dando toda la indicación de lo que tienes que hacer y cumplirlo cabalmente. Aquí pocos se equivocan. De repente en las que te equivocas o las que se equivoca más la gente, pues en estas coreografías, que quien te lo va indicando es quien está junto a ti. ¿Sabes? Es como el, 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 ¿cómo le dices tú, Israel? El, el caballo de rodeo, dices. Cálmate, cálmate. ¿Payaso de rodeo? Sí. Mira, hay duda y todo porque ya no sabes bien cómo es. Sí, es caballo dorado, payaso de rodeo. Payaso de rodeo. Pero ven que Israel usa un poco resolver ahí la, la, la historia y las cosas. Por eso fue que hizo ese, ese planteamiento. Pero bueno, en fin. Este es uno, dos, tres. O sea, ya tenemos el uno, el mil, el dos y el tres hasta el momento. No van en orden. Pero bueno, les pedimos que ustedes recuerden algunas canciones que tengan números. Ok. Y el, para ir, ir construyendo juntos este, este retro. Mi aporte es el Mambo Number Five, nos dice aquí. Ah, claro. El Mambo Number Five. Es cierto, es cierto, es cierto. Que así empezaba. Con Lou Vega. Si de número de canciones se trata pulque para dos de los ochimilcas. Cierto, es bueno. Gracias, Alfredo Andrade, que está en comunicación. ¿Qué pasó? Mi oráculo del deporte. Michael Jordan era el veintitrés. Yo era el veintitrés. En los toros de Chicago y en su retorno fue el cuarenta y cinco. Porque no podía utilizar ese número ya que lo retiraron. Ahora explícanos por qué los dijiste equivocados todos. Ah, pues porque me presionas, entonces no me alcanzé a acordar. Ponle nervioso. Muy bien, muy bien. Besos. Sí, siempre es mejor culpar al vecino, ¿verdad? Exactamente. Estamos compartiendo con ustedes este bello momento del Jueves Retro. Aquí en Al Aire, a través de Radio Boab. Bien, estamos al aire.com. Recordándoles que se pueden comunicar con nosotros. ¿A qué número irá? Al veintidós, veintiún, seis, uno, seis, dos, ocho, cuatro. Veintidós, veintiún, seis, uno, seis, dos, ocho, cuatro. Número para mensajes de texto. Whatsapp y Telegram. Bueno, pues ahí está para que se pongan en contacto en esta emisión de Al Aire. Y que recordemos algunos números a propósito del retro. Porque hay muchos, ¿eh? Eso sí. Oh, sí. Hay muchos, muchas opciones. Ya nos sugieren algunos por aquí. Veo... Oye, había una de Parchís que se llama Viva el 5, que incluso la utilizaron para, como identificado para el Canal 5, ¿no? Mira, esa de Parchís no me acuerdo. Sí, Viva el 5. Y la usaban para el Canal 5, precisamente. Ah, mira. Interesante. Ahorita la buscamos. Esa canción de Parchís. Viva el 5. Viva el 5, entonces. ¿Qué tal Morena Mía de Luis Miguel González Bosé? Sí, sí. Morena Mía. Ah, sí, le vas contando números ahí, ¿verdad? Cierto. El número 13 dicen que es de mala suerte. El mío sería el 27, mi número favorito, ya que es la fecha de mi cumpleaños. La de Sabine nos dieron las 10, las 11, las 12, la 1, las 2 y las 3. También puede ser. ¿Qué número tenía el General Lee? A ver, acuérdense. 01. Muy bien. ¿Aplica las mil y una noches de Flans? 20 millas, claro. Un millón de maneras de olvidarte de Fandango. Cinco minutos de Pandora. Saludos a todos. Saludos de Juan Carlos, fan de Hace Tiempo. Gracias, Juan Carlos, fan de Hace Tiempo. El millón de amigos de Roberto Carlos, ¿qué hubo? Hablando de canciones con números, escuchen la número 20 de Sergio Vega, por favor. Uno de tus extraordinarios, simpáticos y fieles seguidores se quedó ayer inconsolable por no ver las abejitas. Zaguito no tenía el número 17 de favorito. Cuando llegó a los 18, a las poderosísimas y gloriosas águilas fue su número asignado. Sí, pero después se le convirtió en favorito, digo. ¿Por qué no te llevas con él? Isra no le atinó a ninguno de los números de Jordan. Dijo 33 y 24, y fue el 23 y el 45. Ah, bueno. El ancestral Isra sabrá el ancestral. Que si sabes de casualidad un camión que vaya del sur hacia Finanzas, punto de partida Guasanta City. Pero ahí no te vayas a equivocar de número porque los vas a mandar otro lado. No, sí, espéreme, porque está complicado. Bueno, ahorita le dices. Déjenlo pienso. El 13, lo porto en mis playeras de juego. Dice el short más sexy de las canchas. Eli Carriola. Saludos, me puedo mandar un beso, Vero. Soy Samuel. Un beso, Samuel. Saludos. Soy Ana. Abrazos a ellas y besos a ellos. Gracias, Ana. Besitos. Abrazos. Bien, gracias por estar en comunicación con nosotros. Vámonos a pausa. Regresamos es al aire a través de Radio Boab. Bien, estamos al aire punto com. Regresamos es al aire punto com. Regresamos es al aire punto com. Regresamos es al aire punto com. Paga tu predial 2021 y aprovecha descuento de 100% en multas y 60% en recargos y 5% de descuento sobre Predial y Limpia 2021 a personas cumplidas durante enero y febrero. Para participar en el sorteo tienes hasta el 31 de enero. Paga tu predial de una vez, lo decimos otra vez, mejor cuidar tu hogar. Ayuntamiento de Puebla, ciudad incluyente. ¿Quieres incrementar tus ingresos? ¿Quieres complementar y crecer tu negocio? Pago Express es la plataforma ideal para ti. Sin contratos ni plazos forzosos. Y con las mejores comisiones del mercado. Contáctanos, 2221-35-6999. Pago Express, gano desde la primera vez. Pago Express, gano desde la primera vez. Seguimos en Al Aire. A través de Radio Buave 96.9 de FM, la universidad en la radio. Gracias por vernos también en estamosalaire.com. Varios mensajes de los amables televidentes, radioescuchas, seguidores y demás. Dice aquí. ¿Están atentos a lo que viene? Adelante. ¿Mensajes? ¿Qué dicen de la siguiente manera? Hola chicos. Ya los oigo. Aplícala de 20 mujeres de... ¿De los huracanes del norte? Pues aquí dicen los alegres del barranco. Más o menos. 20 mujeres de negro. Ajá. No sé por qué se me vino a la mente, dice el corona. Ándale. A 20 mujeres de negro. Mira. ¿Por qué sabes esa isra? No, no me la sé nada más, me acuerdo del tema. Pero yo la escuché con los huracanes del norte. Ajá. Ok. Bueno, pues ahí está el tema, que se acuerda el corona y nos manda aquí el, 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 la sugerencia. Mujeres de negro. Disculpa que te la haya quitado. Sí. Pero ahí vamos con las mil y una noches. De Flans. El... Seguro había alguna otra razón, pero bueno, pues ahí está, las mil y una noches con Flans, que aparece también en este, en este recuento. Aplícala de uno más uno igual a dos enamorados. Sí. Que cante Manuel, no pienso cantar hoy. Ay, sí. No. ¿Y ahora, por qué no? Porque no. Quiero, tú me miras y sé que te quiero. La de mil nombres, que sospecho es con la que empieza una serenata, el venerable Sensei. Saludos. Sensei, ¿qué de cobra acá? Dos días en la vida de jarabe de palo. La de diecinueve, diez y quinientas noches. La de veinte de enero, de la oreja de Van Gogh. El un, dos, tres de Mecano, nos dice aquí. Pero la oreja de Van Gogh no es, ¿no? ¿Otro sí? Pues ya calificaría, ¿no? La oreja de Van Gogh, que es como del dos mil dos, tres. ¿Ah, sí? Ay, se me hacía tan cerca. ¿Sí, no, Armando? Sí, ya es como del dos mil y algo, pero sí tiene una que se llama el veintiocho, ¿no? Ajá, también. Oye, nos mandan una foto del General Lee, que yo les comparto con mucho cariño. No sé quién la envió, pero pues para recordar este vehículo emblemático de las series de los... Pues esta sí es ochentera, ¿no? Sí. Qué bonito vehículo, ahí con el 01 vemos claramente, ¿no? Así es. La bandera confederada. Cofre amplio, porque pues sí era... Es un Charger, ¿no? Sí, sí. Ocho cilindros, apartamento. ¿Sí? Sí, cuatro y cuatro. Traía tumbaburros, miren. Traía tumbaburros también. Estos saben, ¿eh? Ay, no, o sea... Qué atentos. Deberían de trabajar en un lugar de autos, ¿eh? En un lote de autos. O sea... La número 100 de Daniel Santos dice, buenas tardes, tengan sus Mercedes. Hola, quinto patio, tres palabras, saludos. Saludos. Nos dice aquí también, 19 días y 500 noches. Y recuerdan esa que dice, te esperé bajo la lluvia dos horas. Mil horas. Mil horas. Son mil horas. Como un perro. Sí. Sí, mil horas. Ahorita la ponemos, buenas tardes, jóvenes, señoritas y joven mayor. Solo me gustaría compartir una iniciativa y también conocer su opinión. Existimos muchos comercios establecidos que no somos esenciales. Por tal motivo no podemos abrir al 100%. Yo propongo que en lugar de que marchemos a pedir al gobierno que independientemente de si hacen o no su labor, marchemos en compañía de la policía municipal y estatal a los domicilios y lugares de la gente que hace fiestas y reuniones. Porque ellos son los que verdaderamente son culpables de esto que se complique y que se complique más. ¿Sabes qué? Que sí es responsabilidad de todos porque desde el momento, hombre, sí, entiendo el sentido, ¿no? Y quién hace fiestas y tal. Sí. Pero a lo mejor hay gente que no hace fiestas pero el cubrebocas se lo ponen nomás en la boca. El que lo trae de cuello. Sí, es que traen. Sí, es que traen. Esos también terminan siendo parte del... Que sale sin tener que salir a la calle. O sea... Sí, no hay necesidad de salir y bueno, pues ahí viene la historia. Porque ya lo recomendó Isra Valero hace mucho tiempo. Si no tienen nada que salir, no salgan. No salgan. Cierto. Eso es. Como que la gente lo toma juego, ¿no? Y estamos realmente muy mal. Cien años de Pedro Infante dice. Cien años. Trece años de Mercurio nos dice aquí otro mensaje. Buena tarde. Trece años de Mercurio. Trece años de Mercurio. A ver, vamos a buscarla. Llama la atención. Quiero ver para empezar si existe Mercurio. Bueno, sí debes decir en Spotify, me refiero. Sí, seguro. ¿Sí? Sí. Porque yo estuve buscando la coloreteada y no viene. Claro que sí, mi PlaySuit viene. Ah, tú sí la encontraste, ¿eh? Esa y la de tonta. Como quieres que te quieras y me tienes todo el tiempo trabajando. La tengo, la tengo. Tonta, tonta. Esta situación ya, ya no la aguanto, ya no la aguanto, tarán, tarán. Eso le pasa por querer tanto. Oye, esa le cantábamos a la contadora. Una vez, niño, no te cases. Esa, ya, tranquilo. Tú te lo buscaste. Es para alegrar la tarde, ¿no? ¿Quién cantaba esa, Isra? ¿Eh? ¿Quién cantaba esa canción? Yo la conocí en Puebla aquí con los cometas azules, pero hay una versión en Monterrey. Yo te digo, el grupo. ¿El grupo mojado? Ándale, ese grupo. A nivel nacional, el grupo mojado, pero en Puebla la adoptaron los cometas azules. Un grupo ochentero. Mira. Así, cuando llegaba la contadora, le decíamos, Conta, como quieres que te quieras y me tienes todo el tiempo trabajando. Conta, conta. Así le decíamos. Eh, mira qué bonito tema. ¿A poco no? Hasta dan ganas de seguir escuchando a Valero cantar. Bueno, pero estábamos con 13 años de mercurio. Sí, es cierto. ¿Cómo llegamos hasta acá? Es que está mejor la del grupo mojado. A ver, 13 años. Ah, pero solo la tengo con magneto mercurio. Con mercurio solito no viene. A ver. Ahí está, 13 años. ¿A ustedes sí les tocó mercurio? No. Mercurio. Ese habrá sido, ¿qué año más o menos? Noventas. ¿Noventas? Sí. Ok. Los noventas. Puede ser, porque a mi cuñada le gusta mucho mercurio. Y va todas estas cosas. Ajá. Ahí está, mira. Ahí tenemos 13 años con magneto y mercurio. Aunque la canción es de mercurio. Aunque las dos agrupaciones eran de Toño Brumen. Pero bueno, ahí está el recuerdo. Oye, dice aquí que había otro. Fíjate, los mexicanos hablamos con números. Me anda del uno. Como el perro de las dos tortas. Estuvo 2, 3. La tercera es la vencida. Le pusieron un 4. No hay quinto malo. Exacto. Me quedé de a 6. Sí. Ando al 100. Cierto. ¿Cuál otra saben así de las que se dicen regularmente? Tres veces te engañé, ¿no? Tres veces te engañé, sí. Ya solicitaron la de Paquita. Se me hace que, Isra, se sabe la de 20 mujeres de negro. Porque en el fondo, de sus fondos, es su sueño, dice. Por lo menos ya lleva 7, dice Alfredo Andrade. Oye, Alfredo habla muy seguro. Sí, sí, sí. Algo te sabe. Con una autoridad. Se me hace que ha ido a los lugares de salsa donde él cuidaba la puerta. No, oye, a ver, creo que alguien que le guste música norteña debe tener en su memoria, o al menos habría escuchado esa canción. ¿O no, Kairi? Sí, sí, sí. Hola, niños. Claro, me gusta. Sí, yo me sé una canción de salsa que cuenta desde el 10. Sí, Gilberto Santa Rosa. Ok. Conteo Regresivo. Conteo Regresivo. Ok. Gilberto Santa Rosa. Vamos a buscar Conteo Regresivo. Que nos sugiere Isra. Oye, la de Selena, la de Tecnocumbia, es la que empieza uno, dos. ¿Es esa? No. No, es Carcacha. Ah, sí. ¿Carcacha? Ah, Carcacha. Sí, ¿no? ¿Es Carcacha? Sí, Carcacha. Es Selena, el Odrino. Sí. ¿Salina? Salina. ¿Ese es Conteo Regresivo? Así es. ¿Y esa no la vas a bailar, Isra? Tú chocas con la verdad, no finges. Si he tenido fallas, tú también. Seis. Lo que le diga me va a ignorar el resto del mes. Lo bueno es que se acaba este fin de semana, el mes. Ajá. Cuatro mil razones, hoy no es pobre para terminar. Agárrenlo, agárrenlo, ya se fue de bajadita. Cosis de amor, hacen falta, pero ninguno se dio. Estás muy chistoso, de veras. Ah, mira, estábamos hablando hace rato de Talía. De una relación que no da para más. Ahora solo hay símbolos de suma y resta. Sumas mis errores, resto tu bondad. ¡Es tu pato entre los dos! Decía Talía. ¿No se acuerdan de esa rola? Sí, sí me acuerdo. Sí, como no. Era cuando salía con sus flores en el... ¡Se alocaba, Talía! Sí. ¿El micrófono? Sí, sí. Sí, no sé por qué decía, es un pacto entre los dos. Porque así tenía que darle ese punch. Un pacto entre los dos. Imagínate si desde ahí ya llevaba sus cinturones. Por eso le hizo cintura. Sí, el secreto de la cintura de Talía. Ahí está Talía, mira. Es un pacto entre los dos. Ahora vamos a cambiarle el giro. ¿Y eso dónde está el número? Entre los dos. ¿Sabes qué? Vámonos a la que sigue. Oh, pues. Ahí está, tres regalos con los dandies. Tres regalos. Tres regalos. Tres. No voy a marcharme. ¿Por qué decía marchiarme? No se marchaba, se marchiaba. Dirías tú, porque le tiene que dar el feeling. Pero una cosa es dos y otra es marchiarte. Imagínate a Luis Miguel diciendo, ahora te puedes marchiar. Marchiar, exacto. Marchiar. ¿Se han dado cuenta que las mañanitas son argentinas? ¿Por qué? Porque dice, levántate de mañana. No dice levántate. Dice, levántate de mañana. Son argentinas. A mí no me engañan. Qué chiste. Tan más. Nomás porque me queda lejos el... No, que era el... Bueno, tres regalos que hay de show con los dandies. Pero quiéreme. No, no la canto, sí. Quería que me dieras algún dato de los dandies, algo bonito. Y nomás me cantas al oído. O... Oh, qué gracioso. Dígas como Juan Penas, nada más. Ándale. A ver, voy a buscar mi bigote. Mi guitarra. Sí. Tenemos dos días en la vida. Jarabe de palo. Dos días. Dos días. Jarabe de palo. Te he ponido atención, te he ponido atención. A ver en qué momento sale el número. Un gustazo escuchar cantar al joven Israel. Gracias. La del Cruz Azul, por favor, si la pueden poner. Cómo no, ahorita ponemos la del Cruz Azul. A ver, voy buscando la del Cruz Azul. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene la del Cruz Azul? ¿Qué es la del Cruz Azul? Esta es la del Cruz Azul. 17 años sin ser campeón. Llevan 23. Llevan 23. Ah, mira. Bueno, entonces ya no. Nos piden la Sinfonía número 5 en do menor. Payaso. Se las mando por si su Spotify es fresa y no se la sabe, dice Alfredo Andrade. La de 20 mujeres de negro. Ya la pusimos, Alfredo. Y la súper romántica de mi rigoleto de toda la vida. Dos tardes de mi vida, dice aquí. Amos inocencia. 17 años. Saludos, jóvenes. Uno entre mil de Mijares. Uno, Libertad Lamarque. Tres palabras de Javier Solís. Entonces, la canción 18 la canta el grupo E. No pienso leer lo que pusiste. Selena. Seguramente es un fan del grupo Marrano ese. Sí, haz de cuenta. Sí, sí, sí. Selena, decíamos. Bueno, nos sugieren la del chico del departamento 512. Que también aplica, ¿no? Sí, aplica. ¿Es 512 o 512? 512. Sí. Ah. Ajá, sí es 512, Isra. Ah, ok. No vamos a tener esa duda. Sí, aquí lo dice el chico del apartamento. 512, pues, para que ya no haya dudas. ¿Ah, sí? Sí. Que me están esperando. Viene el detalle. Sí, ahora, donde decía 1, 2, 3, quedamos que era ¿cuál? La carcacha. Carcacha. Carcacha y se le retacha. Ah, qué buen tema que él, por cierto. Disculpen que les haya quitado porque estamos con el 1, 2, 3. Oh. De Selena. Híjole, ya Selena es retro, ¿verdad? Uy, ya. Ya. Sí, ya. Sí, ya. Es horrible. Selena, si Selena viviera hoy este 2021 cumpliría 50 años. Muy joven. Fíjate, 50 años. Súper joven. Y Gilberto cuando la entrevistó ya tendría como sus 30. Sí. No sé por qué me acordé. Ah, porque apenas subió Gilberto una foto con Selena. Sí. Por eso, por eso, lo recordé. Bueno, pues ahí está Carcacha. Nos piden también When I'm 64. Ah, qué buena rola. Un abrazo al Dr. Pandal, por cierto. Me gusta esta rola. Bueno, pues ahí está When I'm 64, que también les compartimos. Nos cambia muy drástica la música. Estar de aquí en la... Pero, pues es normal, ¿no? Muy así. Estás de aquí apenas dándole la vuelta así, con la mano, y ya me pusiste. Y ya te puse a... Nos vamos a sentar. Estamos apenas tomando ritmo y nos manda a sentar. ¿Verdad? Ya sientes, señora. No, espérate. Su silla, su silla. Bueno, ok. Está bien, les voy a cambiar el ritmo a algo que... Que... Que sí le entiendan. El besito, cachuchurris. Ahí viene un número. Para rato platicamos, ¿eh? Identifiquen el número. ¿Qué tarda? Identifiquen el número, por favor, del besito, cachuchurris. Tres, dos. Un besito, cachuchurris. Ahí está. Ahí va. Un... Saludos, buen fin de semana, nos dice Adolfo. ¿De aquí a dónde? No, pues no se puede, si no ya estaríamos armando la grande. ¿Qué te digo? Mira, vamos a poner uno de cuando Isra ya era un adulto, hecho y derecho, que escuchaba este tema de Lorenzo Antonio. Dos cerros, ¿eh? Ya era un adulto, ¿no? Sí, la gente que está escuchando en esos momentos, vamos a la idea de decir que de veras, soy del grupo vulnerable que ya no me toca mi vacina. Son doce rosas, decía Lorenzo Antonio. Bueno, el otro éxito de Lorenzo Antonio, así muy reconocido, era la de vamos a jugar un juego con... La mano izquierda va adelante y la derecha para atrás. Luego, ¿esa no tenía un número? No, no. ¿No decía un pasito para adelante y otro para atrás o algo así, no? Bueno, entraría la de... Ah, re que llegando al caminito, aquí mi chum... No, tampoco, bueno, en fin. Doce rosas... ¿Te ubicas el retro que tú mismo pusiste? Ok, bueno, ya, ya estoy a punto de declarar inaugurado el fin de semana. ¡Ándale! Les puse esta versión que viene remasterizada. ¡Es imposible que yo te olvide! ¡Es imposible que yo me vaya! ¡Ay, que yo me vaya! ¡Él dice vaya! ¡Vaya! ¡Vaya! Y ando con otra y por ti suspiro... Y ando con otra y por ti suspiro, decía José Alfredo. ¡Hombre, sí! ¡Cuatro caminos! ¡Me arranco el alma! ¡Ándale! ¡Si ando en mi juicio no estoy contento! ¡Si ando borracho! ¿A qué te cuento? ¡Cuatro caminos tiene! ¡Allí en mi vida! ¿Cuál de los cuatro será el mejor? ¡Mira, tenemos una de trilo limpio! ¡Cinco canas más se llama de trigo limpio! ¿Te acuerdas de esa Isra? Nada más en la primera línea. El robó mi juventud. Eso es todo lo que me di. Yo cuando la vi fue de... No me acuerdo de esa, pero la ponemos. ¡Ándale! ¡Ponía! ¡Sí! ¡Ándale! Trigo Limpio fue muy exitoso, ¿no? ¡Sí! ¡Sí! Pero la competencia de Mosedad es... Bueno, no competencia, sino que digamos que eran de los grupos que surgieron en ese momento. Y que tenían esas características, ¿no? Como de estilo Richie Poverty también, ¿no? Ajá. Sí. En el caso de Trigo Limpio, ¿cuál otra canción recuerdas, Isra? La de Arena. En... En... Te quiero para mí de... Te quiero para mí de... Así se llama, ¿eh? Te quiero para mí de Trigo Limpio. Ok. Trigo... Limpio... A ver... Ahí les va algo... Ah, te quiero para... Ah, pues sí, cómo no. Aunque esta no tiene número, ¿no? No. No. Pues está bonita. La pusimos... O sea, solo la pusimos... Sí tiene, cuando dicen tres, cuatro y empieza. Te estoy queriendo cada día más. Ese sí no tiene número, ¿sí? Cada... No, no tiene número, pero Isra está muy contento. Dice que está bonita. Me siento triste cuando tu Limpio está. Solo en tus brazos puedo ser... No, no, no. Ahorita... Nomás por uno las rolas de sesenta, setenta y mira cómo se suelta. No, hombre. Nunca tengo la culpa de que haya escuchado radio de tan temprana edad. A los tres años ya escuchaba yo radio. A los tres años. ¡Guau! Sí, porque antes solamente había radio. Sí, sí, sí. Pero, ¿tú crees que tenía tres años, Isra? Ay, qué cosa. A ver, ¿tú cómo te aprendiste canciones? ¿No también las escuchabas con tu mamá y tu papá? Sí, sí, pero yo... A ver, yo nací en el setenta y seis, no en el cuarenta... ¿En qué año, Isra? En doscientos diez, de hecho, ya pasé el centenario. Escuchaba radionovelas también. Eh, también. ¿Sabes quién grabó el... ¿Sabes quién grabó Porfirio X? Ay, mira, te voy a poner a Pedro Infante para que sientas que no ha pasado el tiempo. Algunos decían que siempre que ponen, piden cien años, piden la de Maluma con Carlos Rivi. Siete de septiembre, de Mecano, dice treinta y siete grados de Radio Futura. La de uno es el número más solitario que hay entre dos tierras. Cuarenta grados de Magneto. Sí, la de cuarenta y veinte de José José. Las cuatro estaciones de Vivaldi. Te quiero para mí de Pedro Infante. ¿Cuánto es el número? Dice, es la dos o tres del disco, dice Lee Carriola. Sea payaso, vamos a bloquear a Lee Carriola por chistoso. Volver a los diecisiete de Violeta Parra, nos dice por aquí. También, sí. Un año más de Mecano. Cuatro Sirios de Javier Solís. Apruebo. Apruebo, dice. Salud, nos mandan por aquí. Veinticinco Rosas, las horas que a diario pienso en ti, decía Joan Sebastián. Ah, Joan Sebastián. ¿De cuál fumó si tiene veinticuatro horas el día, dice Alfredo Andrade? Pero él, o sea, ya estaba viniendo la otra hora y ya estaba pensando, o sea, no dejaba de pensar. ¿Vacuna para el amor para Israel, supongo? ¿Será? Yo sé bailar salsa, dice aquí. Cita, cita, cita. Veinticinco Rosas de Joan Sebastián, que también nos pidieron hace un momento. Mambo, number five. Uno, dos, tres, catorce, vértigo de U2. No me quedó ni un quinto. Una no es ninguna. Dos es la mitad de una. Estuvo dos, tres, me cayó el veinte. Salió con su domingo siete. Ah, sí. ¿Para qué? Ah, esa es bonita, ¿no? ¿Y oye qué? No, salió con su domingo siete, decían. Sí. ¿Para qué le buscas tres pies al gato? Si tiene cuatro. Exacto. La tercera es la vencida. En camisa de once varas. En camisa de once, no te metas en camisa de once varas. Nunca he entendido ese, ese. La de pollito con papas del Super Show de los Vázquez. Dice una pierna por aquí. Y luego dice otra pierna por acá. Señal de que habla de dos piernas. Y nos dice de manera muy intuitiva este mensaje. Cuarenta y veinte. Cuarenta y veinte. ¿Cómo lo supo? Regresamos con cuarenta y veinte de José José. Nuestra canción. Chepe, chepe. Nuestra canción. Cuarenta y veinte. Sí. O pollito con papas. Veinte mujeres agropecuarias de negro, dice. Puros gustos del venerable, dice. Buenas tardes, bellas amas y caballeros. Otro número, el domingo siete, que también decíamos hace rato. La resulta. Ese le hace al dos de bastos. Ese no lo había escuchado. Dice que es ratero. Cuando dicen ese le hace al dos de bastos. Entra en el retro diecisiete años. Canción de caballero pecado. Besos para Vero. Besos. Diecisiete de los ángeles azules. Siete vida tiene un gato. AJ Valencia nos manda otros por aquí. Bueno, pausa. Regresamos es al aire. Los a appointed todos por aquí. Son. Gracias por ver el video 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 Antes no era así Ahorita digamos que para lo que entiendo Yo refería a 40 y 20 en aquella época Estaríamos hablando de No sé, no sé, no sé Pero si no, pregúntenle Saludos Ajá, ya que ya pusimos Y salió con su domingo Una, singular Sí, 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 sí Bueno, ahí está Paquita Con tres veces te engañé La primera, ¿por qué fue? La primera por coraje La segunda por capricho Y la tercera yo pagué Andale esa Sí, por placer ¿Algún otro por ahí? Sí, nos dicen que Vértigo de YouTube Abril Adriana dice que sigue nuestras listas De Spotify Muy bien Adri, gracias Carlos Brudelín, la de Par de Anillos De Grupo Viento y Sol ¿Te acuerdas de esa Isra? Sí Este par de anillos Con nuestros nombres grabados Este par de anillos Para dos Ya desde que empieza ya me duele el pecho Me quedo con los dos mugis Sí, ya cuando empieza Este es con Viento y Sol Yo recuerdo La versión de Nativo Show Esta, es esta Este par de anillos Para dos Ese par de anillos Ese par de anillos Ay, qué cosa Hombre Y así lloraban mis tíos Cuando mi prima se casó Pues sí Pero porque no querían Ajá No llores Isra No, pues si nada más me acuerdo ¿Alguna vez te dejaron en el altar? Ah, no es cierto No, no, no O sea, tú alguna vez llegaste a una iglesia Y te abstuviste de decir Yo me opongo No, 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 no fui No me tocó ese No fui, dice No fui Si quería ganas Pero no fui No fui Le pedí a un amigo que fuera Y pusiera el teléfono Yo sí sabía de una historia ¿Eh? ¿De Isra? No, de Isra no ¿Qué vas a decir, amigo? De algo así de Alguien se opone ¿Qué pasó? No, es que no se escucha Hasta acá atrás ¿Qué dijo? No Y sería una mala broma Sí Qué miedo ¿Me podría repetir la pregunta? También nos dicen que Dos de José, José ¿Dos? Dos ¿Así se llama la canción? Dice Dicen A ver Marco Antonio Y Jorge Panzani Que nos manda saludos Desde Puebla Ok Saludos hasta Puebla Hasta Puebla Dos de José, José Saludos a Tlaxcala también Y a Brenda Me está escuchando Saludos a Brenda También tú Un beso De veras La historia que les decía Si es de alguien que Digamos Nombres No, ya no puedo decir su nombre Se casaron Al fin se casaron No, no se casaron Es que esa es la historia Y voy a poner el fondo musical ¿Cómo se llama Israel? La de Tonto Tonto Mi corazón Y hoy que vas camino Hacia el altar Llorar Gracias amigo Llorar con los socios del ritmo Llorar con los socios del ritmo La historia fue de la siguiente manera Y con ese grito ¿Cuál grito? El de la canción El de los socios del ritmo De la canción La situación fue la siguiente En un viaje de estudios Al norte del país Conoce a una mujer El sujeto Ok El sujeto conoce a la mujer Y quedan ambos flechados Y a partir de ese momento Inicia una relación ¿El sujeto era amigo tuyo? No Pero lo conocía yo de primera mano Ok Entonces empiezan una relación Bonita Regiomontana Poblana ¿No? Ok Entonces Unos días vino de visita Y pues Conoció familia Esas cosas Hombre todo era Una maravilla De repente De forma muy extraña Se terminó la relación O sea fue ¿Qué pasó? No Ya no ¿A poco ya? No Ya no Que siempre no Y Regiomontana Sostenía comunicación Con la familia Aunque ya no Con el sujeto ¿No? Porque había terminado La relación Pasó el tiempo ¿La terminó el sujeto? No sé Eso sí Ese dato no lo tengo Pero no A ver Si lo hubiera terminado La sujeta No tiene relación Con la familia A veces sí 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 Sin problema La familia es así Como que muy Sí Bueno El asunto es que Termina en relación Sujeto Inicia otra relación Pasa el tiempo Sujeto mantiene esa relación Y Regiomontana Anuncia Anuncia boda Y entonces en ese momento Es así como que un Sujeto No Sujeto dijo No puede ser Creo que realmente Es allá donde tendría que estar Sí Por favor Y sujeto Sufre A tal grado que Inundó su ser De bebidas embriagantes Y repetía esta canción Constantemente Y decía Y decía O sea La canción decía Y hoy que vas camino Hacia el altar Ve nomás Ve nomás El dolor No puedo ya nada Remediar Sigo enamorado Pero tú amas A otro más No Maldita mi duda Fue fatal Estamos en algún conflicto Y él está bailando Él ya está en la fiesta Están cansados Bueno Después de esta triste historia ¿Por qué no cuentas la historia Como chinito? Ándale Pero no Este Nunca se presentó No quiso casar Porque casar con otro No, sí Pero no fue El sujeto A impedir la boda No No No, porque eran muchas horas De que montar No Era para tantos No O sea, sí Pero evidentemente No iba a ir a hacer un zainete Suficiente ya Si además alguien Lucha por él Lucha No, no Y luego imagínate Lo que hubiera sido Que se presentara Y dijera Oye, es que Fíjate Que qué Que qué hubo Supongamos que le dicen Oh, estaba esperando Este momento Qué bueno que lo Recapacitaste Y vamos a Tener nosotros Esta relación Me quiero casar Y qué sucede Con el otro No, muy complicado Pobre del otro sujeto O que No, sabes qué No, hijo O sea, tarde y poco Vámonos Por eso De regreso Pero qué incomodidad De momento No, pues no Pero uno tiene que decir Sabes qué Pues tú no, hijo No quisiste, ¿no? Entonces O si quiso No lo sabemos Es un misterio El asunto es que ya No se apersonó Para esa situación Pero consultemos A los expertos A ver, Issa Ahorita que habla Ahorita que habló Como chinito Y de boda Me acordé del clásico Ahora le traes Un chorro de arroz Fuiste a una boda No, me guacaré Un chino Bueno, por favor La canción Armando Sí Ya estaba en la fiesta De la boda Sí, Issa Ya estaba Y Issa se perdió Todo el tema Pero está en la boda Él estaba muy contento Con la canción Que le pusimos Ya me estaba acabando Las palomitas De los nervios Sí Más mensajes ¿Más mensajes, Vero? Tenemos mensajes Sí, tenemos mensajes La de Nos dicen que Amor de tres De grupo Aroma Aroma Ah, esa es una mala relación Yo no salí jamás contigo Ah, no, con ella decía Yo no salí jamás Con ella Así de Contigo aprendí Porque la semana Tiene más de siete días Ah, ya te iba a decir ¿Y el número? Ahí está el número Siete Oye, dice Brenda Que te manda dos besos, Cair Uy, Brenda No sabes Te mando dos besos de regreso Espírate Se va a emocionar No, pues mando dos besos De lejos Porque ahorita no se puede Uno dar besos Son sana distancia Ay, esa Brenda No sabes cómo me reía ese día Que le bailaba Cair Y volteaba yo Y me volvió a voltear Y me volvió a voltear Ah, no es un beso Con cariño Contigo aprendí Que la semana Tiene más de siete días Ok, quince años Tenía Martina Ahí está, quince Rata de dos patas Ahí está el dos La canción de Pepe Pepe habla de haberse enamorado De una mujer mayor que él Ya que nació en los cuarenta Y ella en los veinte Ah, caray Ah, mira Eh, diez días Y quinientas Son diecinueve días Y quinientas noches De Joaquín Sabina Para arrancar la fiesta De mejor manera Pero nos había dicho ¿Quién fue Armando? Isra Un millón de maneras de olvidarte De Fandango Ah, sí, Fandango Un millón de maneras de olvidarte Eliso está como muy bailador Anda muy contento Y sospechoso No sé Como que siento que Anda como acelerado Esa Como que se lo invitaron Como que se lo invitaron a la boda Natalia Lafourcade Del dos mil Dice En el dos mil Yo tengo un motivo Una razón De Salo Reyes Dice Treinta años de Napoleón El último beso De los Apsons Yo manejaba Iba a más de cien ¿Eh? ¿Qué hubo? Número Cien Buenas tardes La canción de Roberto Jordán Uno, dos, tres Detente Saludos de parte del profe Saludos ¿Se acuerdan de esa de Jordán, Isra? No Ok, muchas gracias Qué bueno que tienes ganas De platicar conmigo No, ok No solo le preguntaste Ay, Dios mío Deberá ser Saludos de parte del señor Paralía Siete de septiembre De Mecano Hay una cumbia de antaño Que se llama No se puede amar a dos Bueno, pero eso fue hace muchos años ¿No? La canción Saludos, chavos Soy el tractor Saludos La de los amigos invisibles Ah, sí Tiene cuatro Ajá Tiene cuatro ¿Vas, Vero? Nos dicen que el sujeto Se hubiera presentado a la boda Le hubiera puesto La de Aún te amo De Coda Aún te amo Oye, su grabadora, ¿no? ¡Escucha! El doctor Ulises también dice Que la de 15 años tenía Martina La de Paca Tres veces te engañé Cuarenta y veinte Dice Samuel Bueno, pues gracias a todos los que están mandando sus mensajes Nos mandan audios también Pero en este momento no tengo la posibilidad de poner los audios Porque ven que luego se va la red Dieciséis toneladas Mira, la Bartola Ahí te dejo estos dos pesos ¿Por qué aparte me haces así con los dedos? Como a ver, entiende El teléfono El teléfono y la luz Rafael Acarra Mamá, dame cien pesitos porque a América me voy Ándale Eso también es Porque a América me voy No sé Porque Sin día volveré ¿No lo sabes? No No Vamos, vamos Esa 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 era típica de mosaicos de los ochenta Cuando ponían los mosaicos en el centro escolar Ah, sí te acordaste ya Sí, ya me acordé ¿Cómo se llama Armando? Rafael Acarra Mamá, dame cien pesitos Ahora fue la cara Mamá Sí Dame cien pesetas Ok ¿En cien? Sí, está muy alegre ¿Qué hago? Armando, ¿de dónde sacas las canciones? ¿Cómo? Ah, Lirra, ya me contagió de cal No, hombre Ah El beat Ya te condejé el beat Qué cosa Bueno, ya estamos prácticamente por despedir esta emisión de Al Aire Porque pues así es la vida a veces El Pues uno no puede controlar ciertas cosas Yo pago otra hora Cinco minutos diría Gloria Trevi Cinco minutos Te doy cinco minutos Gracias Israel Castillo A Mauricio Herrera Alexis López A Socorro Gracias Soco Veinte millas de flans Music Calderón Dice felices los cuatro Ya tiene tres años así que es retro Dice tres veces te engañé Nos decían yitlacuilo Ganso Corona Saludos Saludos a ti Buenas tardes a ver quién se acuerda una bonita balada del grupo mexicano Mistus titulada 69 dice de los 80 Amigo Armando cambia tu escenografía me pone triste ver el recuadro abre la puerta No porque si no me voy a Narnia Quiere la de Sergio y Estíbalis la de Búscame No tiene número pero me acordé por las de Trigo Limpio Búscame donde el sol Cien años dice Rafa Torres una palabra de Carlos Varela Ramón Alamillo buena tarde 69 dice balada ochentera del grupo mexicano Mistus y Alberto Vázquez con 16 toneladas Bueno pues gracias a todos los que estuvieron participando con nosotros esta tarde aquí en al aire Desde el taxi y haciendo un exceso me tiró dos besos Uno por mejilla Ah que bonito que chulada Uno dos tres que paso tan chévere ¿Quién cantaba eso? Uno dos y tres Los Soao Los Soao Bueno pues gracias a todos los que han estado en comunicación con nosotros Siga el Ramírez con Cantares en la programación de Radio Guap Vámonos adiós Vero Adiós 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 Kairi Adiós que tengan un excelente fin de semana y no salgan si no es necesario Irra Gracias a todos nos vemos y nos escuchamos el lunes a las 3 Adiós Adiós amigo Armando Buenas tardes cuídense mucho Bueno pues nos encontramos el lunes a las 3 Gracias a Néstor Vázquez En los controles Que ha estado en la operación de este programa El Joan Manuel Serrat de la operación radiofónica Nos vamos el lunes a las 3 Aquí los esperamos en al aire Tengan buen fin de semana Ah por cierto Les tenemos una sorpresa mañana a las 9 de la noche Hay transmisión nocturna Y tendremos una reunión muy divertida Así que los esperamos en estamosalaire.com Mañana a las 9 de la noche En Facebook también Ahí los esperamos Que querían que un nocturno La reunión prometida Reunión prometida Mañana a las 9 Aquí en estamosalaire.com 9 y 10 Como 9 y cuarto Bueno Más menos Más menos Más menos Nos vemos mañana en estamosalaire.com Y el lunes a las 3 aquí en al aire y radio web Gracias a todos Adiós ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! Más menos ¡Gracias!